¡Ay, tutum! O sea, Imanol, la verdad, no pude pedir mejor compañero en esta aventura y lo estamos dejando todo en la pista de baile. Oye, hay mucho shippeo ahí porque él decía que quizá le daba pena contigo, tú también con él. No, lo que pasa es que tienen que saber que Imanol es un hombre muy respetuoso, excesivamente respetuoso. Y cuando nos toca el urbano, me acuerdo, pues obviamente es perreo, ¿no? O sea, el perreo es pegarse. Y a mí me da muchísima pena. O sea, de hecho, nunca yo creo que me habían visto hacer algo así, tan explícito en televisión. Pero pues yo decía, ok, es el género que nos tocó, es la coreografía que está montada, vamos a darlo todo. Y las primeras, los primeros ensayos, literal, mi cuerpo estaba pegado al de él, pero él estaba así a un kilómetro de distancia de mí. Le decía, Imanol, ven para acá, pégate, pégate. Oye, Vicente, sin embargo, ya obviamente al aire te pegó el mueble. Te pegó el mueble. Sí, nos pegamos desesperadamente cerca. Nosotros empezamos a decir, este baile se llama hashtag desesperadamente cerca. Y la verdad es que los dos tenemos muy en claro, pues, que queremos trabajar muchísimo por seguir avanzando. El apoyo del público, la verdad es que nos sorprendió muchísimo. No podíamos creer que ese punto de tercer lugar, no lo otorgar el público, pues, eso significa que tenemos un compromiso también más grande con la gente y que vamos a seguir trabajando el triple. Y, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, es que me quedo porta ante lo que puede expresar Imanol. Oye, y en este caso, por ejemplo, como mujer, independientemente de la circunstancia ahora de este reality, si es que te quieres enamorar, ¿realmente estás abierta al amor? Totalmente. Yo creo en el amor, creo en el matrimonio, creo en la familia. Creo que es el fundamento de la sociedad y es algo que eventualmente va a suceder. Ahorita, pues, estoy muy enfocada en mi trabajo, en las cosas que tengo que hacer. Ay, pero sí debe haber pretendientes. Uf, qué te gusta de un hombre. Fíjate que me he vuelto un poquito más cautelosa al momento de tomar decisiones. Sí, 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 pero ahorita estoy disfrutando muchísimo esta experiencia. O sea, ahorita estoy como muy enfocada en esto. Pero si tienes bien fijos qué es lo que quieres de un hombre más adelante. Sí, 100%, 100%. O sea, ya me queda muy claro lo que quiero, lo que no quiero. Y pues la verdad es que sí te puedo decir que en este tiempo he conocido personas increíbles con, uf, o sea, increíbles. Oye, en este caso podría ser de alguna u otra manera el que tú pongas esta regla de decir que ya realmente es lo que no quieres en un hombre. Sí, 100%. O sea, ya sé, lo que no quiero son mentiras, son infidelidades, son los que decimos como red flags, ¿sabes? O sea, personas traicioneras, personas narcisistas, manipuladoras, escaladoras. No quiero eso en mi vida. Este, tengo muy claro qué es lo que quiero y créanme que en este momento de mi vida me siento muy feliz. Pues Imanol podría ser. Para que te traiga como canica. Sandra, para que te traiga como canica. Aparte él está ahorita dolido porque a Daniela Luján se le caza. Sí, caray. No, fíjate que con Imanol surgió una conexión súper bonita. O sea, toda la gente jura que nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo o desde niño. No, es que yo, o sea, yo sabía quién era Imanol, pero no tenía el gusto de conocerlo. Y el primer día, el primer ensayo, una conexión máxima. O sea, yo ni siquiera lo puedo explicar porque uno en el medio conoce muchísimas personas. Todo el tiempo está compartiendo con gente. Pero en este momento, o sea, fue, o sea, de que pum, nos hemos convertido en muéganos. Es un hombre excesivamente buen compañero, excelente artista, pero aparte súper caballeroso. O sea, siempre está al pendiente de mí. O sea, hasta se los juro, en los camerinos como que dicen, ay, ya le trajo el cafecito. Ay, ya le está preguntando qué. O sea, siempre está atento. Y creo que ese es el tipo de hombres a los que se les tiene que dar visibilidad. Hay dos cosas que decía el público en las redes sociales. Una, pregúntale a Sandra si sintió el perreo de Imanol. ¿De qué sintió? ¿Sintió? Mira esa sonrisa. No hay que ganar. No, la verdad es que me ha sorprendido bastante. Yo sé que él es muy buen bailarín, pero la verdad es que estamos como que en este barco juntos. O sea, en verdad, cuando les digo nos hemos convertido en muéganos, nos hemos convertido en muéganos. No nos separamos nunca. O sea, siempre estamos ensayando, siempre estamos dando nuestra mejor versión. Y la verdad es que me sorprendió mucho verle esta versión tan ruda, tan callejera. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Oye, la otra coincidencia que decían es que le tocó bailar el mismo baile que bailó Adrián Dimonte en otro realismo. Ya ni me acuerdo de su amor. La verdad es que cuando yo escuché, la canción de mi gente es una canción que siempre me ha gustado muchísimo. Obviamente, pues uno aquí no decide qué va a bailar, uno nos pone la canción. Y yo con todo el amor del mundo bailé esa coreografía. Y la verdad es que creo que logramos trabajar muy bien en equipo para poder mostrar cómo es el lado urbano, pero también es el lado sensual, pero sin que callera en algo feo, grotesco lugar. Oye, y en este asunto, precisamente hablando de esta persona, ¿cómo va toda la cuestión legal? Toda la cuestión legal está de nuevo en camino. Como ustedes bien saben, pues el tiempo que estuve en Miami, pues obviamente yo estando allá, el proceso se detiene. Muchas veces me preguntan, tú y yo olvidé, tú y yo olvidé. O sea, para mí es un capítulo cerrado en mi vida. Como pueden verme, o sea, yo soy feliz. Estrenó, gracias a Dios, serie con Telemundo el 15 de octubre. Estoy ahorita en las estrellas bailando. Oye, estoy tan ocupada y estoy conociendo gente tan maravillosa. Que en verdad lo que menos pienso es en el pasado. Ahora, las cuestiones legales siguen porque es algo que ya está en proceso. Claro, claro. Y que la ley es quien tiene que hacer su trabajo. O sea, porque lo que pasó, pasó. O sea, el hecho de que yo ya lo cerré y que yo ya le di carpetazo no significa que no haya pasado. Claro. Entonces, seguimos en ese proceso. Oye, amenazas. ¿En qué estatus estamos, digamos, en este momento? ¿En qué estatus? Por cuestiones legales no puedo hablar mucho del tema porque, pues, lamentablemente creo que cometí muchos errores en su momento de ser como tan abierta o expresar tanto, tanta información. Entonces, ahorita estoy siendo muy cautelosa para que la ley haga su trabajo y que tome las decisiones que tenga que tomar. Y el acoso y las amenazas. ¿Y dónde está la denuncia que tiene? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo acabo de regresar a México. Entonces, gracias a Dios por el momento. Yo estoy bien. Yo estoy tranquila. Y espero que, pues, de la otra parte también. O sea, realmente es alguien que ya. O sea, ni siquiera existe para mí. Perfecto. Muchísimas gracias a la gente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente.